Bueno, ¿de quién estamos hablando? ¿Quién fue la sentenciada hoy en el Tribunal Federal por la jueza Silvia Carreño? ¿Quién es Frances Acevedo? Exempleada de María Milagro, Sata Charbonnier, aceptó en el 2017 sueldo de 8 mil dólares mensuales a cambio de pagar soborno. Hacía pago de mil dólares a mil quinientos dólares mensuales a la exlegisladora del Partido Nuevo Progresista. Alejandro García Padilla, Miguel Oppenheimer, María Domínguez, Tomás Rivera Chat. Saludos a todos. Fue una sentencia dura, bajita, alta. María. Bueno, cuando yo vi la recomendación del gobierno, así tocando de oído, era de casi cuatro años, para una persona que se declaró culpable, aceptó responsabilidad, mi primera impresión fue que me la encontré bastante alta. Yo pensé lo mismo. Yo pensé que el gobierno se la había ido la mano con la recomendación de 46 meses. Ella había firmado entre 37 y 46. Yo pensé que la obesidad era un poco más bajito de 37, pero se mantuvo dentro de la guía, en la parte más baja del acuerdo de ella. Así que yo creo que salió bastante bien considerando lo que se exponía. ¿Por qué, para que la gente entienda, por qué un testigo cooperador o un convicto acusado cooperador tiene que recibir un trato preferencial en la corte? Bueno, no es un trato preferencial. Es que la ley dispone que si tú cooperas con el gobierno y das información valiosa y testimonio valioso que ayuda al gobierno a desarrollar otros casos o procesar a otras personas, la ley dispone que tienes derecho, obviamente el gobierno es que decida si va a erradicar la moción o no, de recibir un crédito para eso. Si no hubiese un beneficio, creo que nadie cooperaría. Y si ustedes consideran que esta es una sentencia alta, ¿esto afecta cooperaciones futuras? Pero es que ella no es cooperadora. Ella no cooperó. Yo creo que por eso fue la recomendación de 46 meses. Ella no testificó en el juicio. No testificó y a todas luces no cooperó, porque el gobierno no radicó una moción para reducirle la sentencia por cooperación. Correcto. Cuando una persona coopera, el gobierno usualmente lo que hace es que radica ante los jueces una moción sellada que le dicen ella cooperó y por eso le vamos a dar un beneficio y estamos a recomendarlo que el tribunal le baje un año, seis meses. Ellos estiman cuánto tiempo. Pero debemos asumir que esta persona dijo que yo me declaro culpable y se cayó la boca y no le dijo nada a los federales. Yo lo asumiría mirando el acuerdo que ella entró en detalle. Fue un acuerdo de una persona que no abrió la boca y que se quedó callada y simplemente aceptó su responsabilidad y se fue por lo que dice el libro. Y fue una sentencia by the book, como dice el americano, según el libro. Yo lo que me imagino es que trataron de que cooperara, ella dijo que no y por eso entonces es que viene la recomendación de 46 meses, que es lo más que podía recomendar la fiscalía según el acuerdo. Pero nos da un poco de luz al respecto el memorando que radicó el gobierno el memorando de sentencia. Porque en ese memorando la fiscalía explícitamente dice que cuestiona la aceptación de responsabilidad de Ceballos, alegando que cuando ella tuvo su entrevista con la social del departamento de probatoria que redacta el informe de presentencia, que ella dijo que se arrepentía de haber sido tan ingenua. Y eso implícitamente el gobierno está sugiriendo que eso es tratando de desviar la culpa y evitar una plena aceptación de responsabilidad propia de ella. Tomás Alejandro, ¿qué mensaje se envía a la ciudadanía? Yo creo que es una sentencia bajita, no va a cumplir el 100%, va a tener beneficios alirantes. Creo que con lo irritable que está la ciudadanía con estos casos de corrupción, pensarían igual que yo, que es una sentencia relativamente baja. Ciertamente siguieron al pie de la letra las guías. Pero estos casos, pues, es una tragedia personal, ¿verdad?, para todas estas personas, para todas estas familias. Pero lamentablemente se ubicaron ellos mismos en esa posición. Es un punto muy importante que hay que atender, porque mucha gente, y creo que, ¿verdad?, parte del Ministerio Público, el gobierno federal en este caso, igual a veces hacen los fiscales en Puerto Rico, pretendieron indicar que con la sentencia se enviara un mensaje. Eso va totalmente contra el sistema de justicia de los Estados Unidos. En el sistema de justicia de los Estados Unidos se sentencia a la persona por los hechos. No para enviar mensajes públicos. No para mandarle un mensaje a más nadie. Es a la persona, por los hechos, de acuerdo a lo que se probó en corte. Sistemas totalitarios, quizás, donde hay solamente una visión, donde no se permite visiones distintas de la justicia o de lo que pueda haber pasado. Eso es cierto. Pero, sin embargo, en los informes finales al jurado, los fiscales, fiscales, le dicen al jurado, muchos fiscales le dicen al jurado, envíenle un mensaje a la ciudadanía. Es parte de la grandeza del sistema judicial de los Estados Unidos. Por defecto. En este caso, una grandeza. Es que a la persona no se le evalúa, ni para emitir un juicio, o sea, condena o absolución, ni para determinar cuál es la condena. Por hechos extrínsecos, por hechos aparte de lo que pasó en la corte. Se le tiene que juzgar por lo que se vio en la corte, no por lo que se ve en el periódico, por lo que se ve en la calle. Ni por la irritación ciudadana. Ni por la irritación ciudadana. Es por lo que se vio allí, y en este caso, pues los tribunales tienen una guía. No vas a ver ahora, Lenín, como ocurre en Puerto Rico, con el caso de la persona que atropelló y privó de la vida a una persona, que rápido se le jizó para quitarle la discreción al juez, eso no va a pasar en el Congreso. Eso pasa solamente en Puerto Rico. Y yo lo que te diría es que en este caso, ella entró a un acuerdo. Y a diferencia de cualquier otro caso con un acuerdo, aquí hubo un juicio, donde la juez escuchó toda la prueba de este caso. Muchas veces uno se declara culpable y la juez no tiene esa oportunidad. Tiene los papeles que tiene ante ella. Una situación de hechos, unos hechos que acepta la persona, la acusación en el tribunal. Pero en este caso, la juez estuvo dos semanas escuchando pruebas y escuchando el envolvimiento, y tenía un buen conocer de todos los detalles del caso. Y de todas formas, con eso, la juez determinó que 37 meses era lo suficiente. Así que yo creo que fue una sentencia bien pensada por la juez Carreño, considerando la cantidad de información, comparado con otros casos, que ella tenía en ese momento. Y el elemento de que no cooperó es clave, porque escuchaba esta tarde análisis, pero al alcalde fulano, al alcalde sultano, le pusieron menos de sentencia. Pero, mira, para mí no fue un factor. O sea, a ella no se le penalizó por no cooperar. Obviamente, si hubiese cooperado, es probable que el gobierno hubiera erradicado una moción solicitando una sentencia menor. Igual, el juez que sentencia tiene absoluta discreción. Si te recordarás, hace una década, los jueces estaban circuncritos a aplicar las guías de sentencia. ¿Verdad? Hoy en día sabemos, por disposición del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, de que esas guías son discrecionales. Hay unos factores de sentencia en el Código Federal, que son la guía para el juez determinar cuál es una sentencia justa. Y dentro de esas guías está el imponer una sentencia que sirva de desincentivo o deterrence a la ciudadanía a cometer el delito. O sea, que sí hay un mensaje a la ciudadanía. En cierto sentido, sí. Hasta cierto punto. Habrá que ver, ahora viene la sentencia de la acusada principal, María Mirálo Charbonnier, que debe ser una sentencia mucho mayor. Y obviamente, si Ceballos, quien se declaró culpable, el gobierno está recomendando casi cuatro años, ya sabemos de ahí. ¿Por dónde vienen? Que es de ahí para arriba, para Tata. Correcto. Bueno, gracias, gracias, Miguel y María. Con ustedes regreso en breve. Por aquí está. Regresamos. Esto es, primera pregunta. Gran ejemplo, el del joven Wildeleg Baza. Es excelente ejemplo. Y todavía mucho mejor que el alcalde lo apoye. Su mamá estuvo aquí con él en el estudio. Sí, sí, sí. Apoyándolo también, además del trabajo comunitario y del servicio que tiene, ¿verdad? De la vocación del servicio que tiene. Es una persona académicamente brillante. Destacada, claro. Y destacada. Así que son ejemplos emulares y qué bueno, hay futuro en Puerto Rico. Qué bueno que hay jóvenes puertorriqueños que vuelan por encima de la crítica, a veces tan merecida, al servicio público. Ajá. Y que jóvenes como él quieran dedicarse al servicio público, estudiar para dedicarse al servicio público, le da esperanza a uno. Bueno, interesante, dice que va a estudiar Ciencias Políticas, usualmente que ha estudiado Ciencias Políticas es para estudiar Derecho. Sí. Y él dice, va a estudiar Ciencias Políticas porque quiero ser alcalde de Vieques. Exacto. Así que... Una cosa no es incompatible con la otra. No, 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 no es incompatible, no es incompatible, pero el objetivo de él es llegar a la alcaldía de Vieques y me parece genial. Sí, pero tiene una vocación de servir. Claro, claro, ya lo está haciendo. Cambio de tema. Los paros en el Centro Médico y en la Universidad de Puerto Rico. Ayer se quedó en suspenso el tema del paro en el Centro Médico porque hay una nueva propuesta de la Junta de Control Fiscal cuando ya se creía que todo estaba resuelto entre el gobierno y la Unión General de Trabajadores, así que eso se queda en suspenso. Pero un panorama similar se está viendo en la Universidad de Puerto Rico. Entonces, le planteo la siguiente pregunta. Estamos ante un panorama en el que funcionarios del gobierno puertorriqueño negocian con las uniones, evidentemente sin el consentimiento del gobierno no electo como usted decía ayer y entonces pues esas negociaciones se convierten en sal y agua. Bueno, siempre es más fácil si las partes se ponen de acuerdo para enfrentar a quien va a tener la última palabra y me parece que hay mucho de eso en el caso del Centro Médico. Al parecer, por lo que ha trascendido la prensa, la contraoferta de la Junta no es tan mala. Descabellada. No es tan descabellada porque están dando el espacio para considerarla. Sí, no activaron el voto de huelga. Exactamente. Ojalá que se resuelva. Los salarios tienen que revisarse no tan solo en el Centro Médico, en la OPR, en todos lados, ¿verdad? Porque hay problemas de la economía y la inflación, pues afecta a todas las familias. Así que ojalá que se pueda resolver. Parecería que está bien aspectado. Todos queremos que se resuelva. Todos queremos que los funcionarios del Centro Médico y de la Universidad de Puerto Rico reciban un aumento salarial. Claro, aumento salarial implica que haya ingresos recurrentes porque eso es un gasto recurrente. Claro. Y eso es lo que se supone que la Junta de Supervisión evalúa, ¿verdad? De nuevo, todos queremos que se den aumento. Yo también, todos queremos que se den aumento. Pero por supuesto que sea con la expectativa de que va a haber ingresos recurrentes para atender ese gasto recurrente porque si no caeríamos en el mismo problema que caímos en el pasado. En otro asunto, hoy en el Tribunal de San Juan ante el juez Raúl Candelario se vio la vista en el caso de Eliezer Molina, candidato independiente al Senado, en contra de la Comisión Estatal de Elecciones por su desertificación como candidato por no haber cumplido con los requisitos de presentación de documentos al 2 de enero de este año. El juez se reservó el fallo porque ha pedido a la Comisión Estatal de Elecciones unas posiciones adicionales. ¿Cómo ustedes vieron esta vista? ¿Creen que Eliezer Molina tiene break? Bueno, el caso de lo que se trata en esencia es si presentó los documentos en tiempo y oportunamente. Si no hay evidencia que sostenga esa alegación pues entonces no va a prosperar. Así que básicamente es un caso donde la evidencia va a determinar qué ocurre al final. Así que si no presentó los documentos o no los presentó dentro del término pues entonces eso opera en contra de él. Y la Comisión, como ha hecho con otros candidatos y con otras candidatas, pues no lo puede certificar. Antes de ir contigo, esto fue lo que dijo Eliezer Molina hoy en el tribunal. Alejandro. Hay varios temas. He coincidido con el análisis que han hecho. El juez Raúl Calendario es un buen juez. Yo he ganado y he perdido en su sala. Es verdad, pero las veces que no me ha dado la razón creo que es una opinión fundamentada. Es verdad, muy bien fundamentada. Pregunta bien en corte y hoy se vio que hace buenas preguntas en corte. La pregunta de si él había entregado los documentos a tiempo y de por qué se demoró hasta el 5 de febrero en decirle que no tenía los documentos completados. De por qué se le permitió condicionadamente recogerlos. Entonces cuando no existe tal formalismo en la comisión, no existe tal checkmark condicionado, ¿verdad? Eso parece que fue un invento de última hora, ¿no? O sea que, de nuevo, parecería que de lo que se trata es de si los entregó o no los entregó al 2 de febrero. ¿Sí o no? Sí o no. Pero el juez hizo una pregunta que me llamó la atención. ¿Debo yo darle más peso a la intención del elector demostrada en los endosos? O al requisito, o algún cumplimiento con el requisito. Esa pregunta que hizo el juez a mí me levantó toda la pregunta. Yo creo que ya el lunes tendremos la decisión. Sin lugar a dudas, pero ese planteamiento, entonces los que llevaron el 50% de los endosos son tan electores como los otros. Así que hay que ver cómo queda esto al final. Hasta el lunes. Esto es Primera Pregunta.